Chispazo de luz de cielo Que en vertiginoso vuelo Anuncias la tempestad Reanima por Dios mi anhelo Descorre el manchado velo Con que cubro el desconsuelo Que me dejó tu maldad No por odiarla te pido Que te la lleves muy lejos Más lejos del más allá Solo es por quererla tanto Es porque al verla me espanto Ya no quiero verla más Relámpago furia del cielo Que has de llevarte mi anhelo A donde no puedas más Dile que la quiero mucho Que cuando su nombre escucho Me dan ganas de llorar Solo es por quererla tanto Es porque al verla me espanto Ya no quiero verla más Relámpago furia del cielo Que has de llevarte mi anhelo Que has de llevarte mi anhelo A donde no puedas más Dile que la quiero mucho Que cuando su nombre escucho Me dan ganas de llorar No quiero verla más Pero no quiero verla Gracias.